¿Cuál es el partido que se pierde? El Racing sigue abajo, el Central sigue abajo, por momentos creamos situaciones de gol que nos cuesta convertir, casi siempre los arqueros rivales son figuras, entonces marca un camino que estamos bien y hay otro que corregir que es tratar de hacer goles. ¿Se adjudica eso a la fortuna o también hay algo que ustedes dicen, bueno por ahí no estamos haciendo las cosas bien? Sí, lo que pasa es que hay jugadas que te demuestran lo que nos pasa, el Jero patea de gran manera, la pelota pega en el palo y sale, entonces son cosas que en el fútbol suceden y hay que tratar de superarlas. Walter, es mérito de Racing los primeros 15 minutos que destacan todos por el hecho de haber entrado de una mejor manera y de hecho marcar la diferencia. No, no entró, tuvo las situaciones y la metió y cuando nosotros no la tuvimos no la pudimos meter porque si no hoy estaríamos hablando de un empate que creo que hubiese sido lo más justo, pero bueno no vamos con nada. Walter, la última que te hago es el hecho de que ustedes se prepararon para una cosa y están terminando peleando otra, ¿cómo pega eso? No, hay que salir adelante, nosotros somos profesionales, vivimos de esto, estamos muy dolidos por lo que nos pasa, pero somos conscientes de que todavía falta mucho partido, que dependemos de nosotros, que tenemos las condiciones, las cualidades como para salir adelante y solamente hay que seguir entrenando y demostrando que lo podemos superar.